Queridos hermanos en el Señor, por este medio queremos invitarlos a todos los que quieran tener la experiencia de los ejercicios espirituales de San Ignacio en la vida cotidiana. Queremos hacerlo por este medio, aprovechando los medios de comunicación social que nos están permitiendo. Así que desde ya los invitamos a que se inscriban. Ustedes van a estar recibiendo a través de WhatsApp o de Face, los teléfonos por los que se pueden inscribir. Los vamos a estar realizando en los meses de julio y agosto. Con la temática de la experiencia de oración con la palabra de Dios, la meditación, la contemplación y el acompañamiento espiritual que ustedes van a estar teniendo una vez que se inscriban y se desarrollen los ejercicios. De modo que desde ya estamos rezando para que todos, sin excepción, puedan tener su experiencia de el encuentro con el Señor en cada día y en su casa para la gloria de Dios.